Hola, mi nombre es María Rosario Valderrama Arjuela. Estamos en el laboratorio de electrónica de la institución universitaria Pascual Bravo. Esta práctica que vamos a realizar es sobre divisor de corrientes y voltajes y leyes de Kirchhoff. Esta práctica se hace con el fin de aplicar los métodos de divisor de corriente y voltaje y aplicar las leyes de Kirchhoff para determinar los valores de corrientes y voltajes en los elementos que conforman un circuito resistivo. Para esta práctica se emplearán los siguientes equipos y componentes electrónicos. Una fuente que entregue 20 voltios en DC. Vamos a utilizar un multímetro para medir el voltaje. Vamos a utilizar una boa para armar los circuitos. Vamos a utilizar alambre tipo UTP para conectar las resistencias. Y también vamos a utilizar resistencias de los siguientes valores. De 1K, acá la podemos separar en la boa, 1K, de 220 ohmios que tenemos por aquí, de 220, de 180 ohmios, de 330 ohmios y de 470 ohmios. En esta primera prueba de divisor de voltaje vamos a determinar los valores de voltaje en el punto A para una fuente de 20 voltios. El punto A en el circuito es el nodo donde va conectado la resistencia 1 y la resistencia 2. Ahora vamos a medir el voltaje en el punto A. Para esta primera parte vamos a utilizar la resistencia R1 de 1K y R2 de 1K. En el multímetro podemos observar que en este punto el voltaje es de 9.96 voltios. Ahora vamos a hacer lo mismo en el siguiente montaje pero cambiando el valor de las resistencias como lo indica la guía. Para este paso vamos a utilizar la resistencia R1 de 220 ohmios y R2 de 220 ohmios también. Ahí podemos observar el valor del voltaje en este punto que es de 9.73 voltios. Seguidamente vamos a hacer el mismo proceso con el tercer montaje que en este caso nos dice que el valor de la resistencia R1 debe ser de 1K y R2 de 220 ohmios. El valor del voltaje en este punto es de 3.59 voltios. Y por último el cuarto paso que nos dice que el valor de la resistencia R1 debe ser de 220 ohmios y R2 de 1K. Y podemos ver el valor del voltaje en este punto que nos está entregando el multímetro que es de 16.34 voltios. Para esta segunda prueba de aplicación de las leyes de Kirchhoff vamos a utilizar dos fuentes resistencias de 20 voltios cada una, conectadas al circuito de puente de Winston como se indica en la guía. En este circuito vamos a utilizar las siguientes resistencias. El valor de R1 que es esta resistencia de 180 ohmios. Luego viene R2 que es esta de 220 ohmios. Luego sigue R3 que es esta de un valor de 220 ohmios. R4 de 180 ohmios. R5 de 330 ohmios y R6 de 470 ohmios. Podemos observar que ya acá están conectadas las dos puentes de 20 voltios que nos indica la guía. Ahora vamos a proceder a medir el voltaje en Y, en el punto Y. Para este caso el punto Y es donde viene, es el nodo donde está conectada la resistencia R4, la resistencia 5 y la resistencia R6 que viene siendo este punto. Ahí podemos observar el voltaje V2Y que es un valor de 13.90 voltios. Ahora vamos a medir la corriente I1 que en este circuito nos están diciendo que es la corriente en esta resistencia. para ello, recordemos siempre, vamos, ahora procederemos a medir la corriente en la resistencia 3 como lo indica la guía. Y ahí podemos observar el valor de la corriente que es de 40.2 miliamperios. Como conclusiones tenemos, para el divisor de voltaje es una configuración de un circuito eléctrico donde se reparten los voltajes de una fuente entre varias resistencias que están conectadas en serie. Las leyes de Kirchhoff nos permiten analizar problemas por medio de dos técnicas muy importantes como son mallas y nodos. Gracias por ver el video. En fin, te invito. En fin, te invito. ¡Felicidad de la corriente!